El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona presentó ante medios de comunicación el magno evento Chantolo en tu ciudad, el cual se realiza por primera vez en la zona metropolitana. Esta festividad de origen prehispánico congrega a habitantes de los pueblos originarios de 10 municipios del interior del estado y en esta ocasión la magia, el colorido y el atractivo visual de dicho ritual se traerán para el disfrute de las familias de la zona centro. En un evento coordinado entre las Secretarias de Turismo y Cultura, Gallardo Cardona refirió que el objetivo principal es reconocer esta tradición de los pueblos originarios de San Luis Potosí, además de acercar esta parte de la cultura milenaria a nuestros municipios, a la capital y soledad de Graciano Sánchez y que los turistas conozcan un poco más de las tradiciones potosinas. Por su parte, la Secretaría de Cultura, Elizabeth Torres Méndez, explicó que los elementos y actividades principales de Chantolo en tu ciudad serán un pasaje Chantolo de Plaza de los fundadores a Plaza de Armas, altares monumentales en la capital y en soledad de Graciano Sánchez, fiesta de luz, ofrendas y rituales en los que participarán personas provenientes del interior del estado, con parsas tradicionales, desfiles de carros alegóricos realizados por alumnos de escuelas de la zona metropolitana, mercado de artesanías alusivas a la celebración y tríos de huapango y ballet folclórico. Por su parte, la titular de turismo Patricia Beliz Alemán, destacó que el evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre, además de que los museos realizarán actividades alusivas al Día de Muertos, donde esta semana, que si bien no están enmarcadas en el programa Chantolo en tu ciudad, sí forman parte de la oferta turística del estado para estas fechas. Para Noticieros Cable ERV, Dulce Juárez.